Amigos de ElPoli.p, en esta edición especialísima de nuestro programa, porque ayer hemos estado todos muy imbuidos, preocupados, esperando novedades sobre esta denuncia que hizo nuestra campeona mundial de tabla, Sofía Mulanovic, respecto de un maltrato por parte de la Federación Nacional de Tabla, lo que conocemos normalmente como FENTA, sobre su participación en el próximo mundial ISA. Recordemos que Sofía Mulanovic es la campeona vigente del mundial y está también buscando un cupo hacia los Juegos Olímpicos de Tokio, que por la pandemia que lamentablemente estamos viviendo, debió ser postergado para este año. Vamos a poner un poquito sobre el tapete cuál es la situación hasta el momento. Sofía ha denunciado que ella, por ser campeona vigente, debería ir o tener cupo directo al mundial, donde se va a disputar el cupo hacia Tokio. No obstante, ayer la FENTA emitió un comunicado en el cual indicaba que Sofía no ha sido dejada de lado dentro de la selección, sino que se le ha convocado, junto a otras trece deportistas, para un preselectivo. Algo que Sofía ha considerado una falta de respeto a su categoría, a su nivel de triple campeona mundial y campeona mundial vigente. Para ello, hemos convocado a los representantes, o al representante en este caso, de la FENTA. Estamos con el secretario general de la organización, el señor Fernando Villalobos, a quien pues le vamos a consultar cuál es la situación actual. Hoy, sábado, cuando Sofía ha emitido nuevos discursos respecto de lo que le ha significado el nuevo comunicado de la FENTA y qué es lo que va a pasar, porque creemos, como todos, que lo más importante aquí es que el Perú esté representado por sus mejores exponentes y que todos ellos reciban pues el trato que corresponde. Señor Villalobos, buenos días, bienvenido al Poli.p. Hola Margarita, ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igual, aquí preocupados, ¿no? Preocupados porque todos conocemos a Sofía, es un ícono del deporte nacional, es, creo, sin temor a que lo interpreten mal, uno de los máximos, sino el máximo exponente del deporte peruano, ¿no? No solo de la tabla, sino del deporte peruano por todo lo que ha conseguido y porque además a sus 37 años está totalmente vigente. Entonces, nos sorprende y preocupa la decisión de la FENTA de no incluirla, mejor dicho, de no darle el cupo directo hacia el mundial que se va a desarrollar el próximo mes en El Salvador. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué es lo que ha sucedido? Por favor explíquenos y denos buenas nuevas, porque queremos que todo esto se solucione en bien de los deportistas, básicamente, para que lleguen de la mejor manera pues a disputar esos cupos olímpicos, porque son cupos, no es un solo cupo. Mira, nosotros también estamos sumamente preocupados como junta directiva, ¿no? Pero, este, no sé si puedo decir lamentablemente, pero nosotros tenemos que cumplir las normas, tanto internacionales como internacionales. En ese sentido, ¿cierto? Los únicos deportistas en estos momentos clasificados directamente con cupos al mundial son los deportistas Lupe Vecinas y Daniela Rosas. Esto se desprende... Señor Villalobos, perdónenme la interrupción. Quiero que, quiero que, puntualizar esta parte. Clasificados directamente al mundial. Por favor, recalquemos esto, al mundial, porque siento que se está generando una confusión a raíz del problema. Sí, están clasificados, ellos están directamente clasificados al mundial, ¿cierto? Y con la posibilidad de acceder a Tokio 2021, ¿no es cierto? Pero lo que ellos tienen que hacer es ratificar una posición que va a ser asumida unos días antes o unas semanas antes por la International Surfing Association. Vale decir, ellos van a tener que entrar en una zona de clasificación para revalidar su presencia en Tokio 2020. Pero esos cupos que ellos se han ganado, se los ganaron por su participación y por haber sido campeones en los Panamericanos de Lima 2019. Los únicos cupos asegurados, de acuerdo a la International Surfing Association, son esos cupos. No hay más. Nosotros no podíamos decirle a Sofía o a cualquier competidora que tienen un cupo asegurado cuando las leyes y las normas internacionales no nos lo permiten. No sé si queda claro. Ah, sí. Entonces, ¿qué está pasando? En estos momentos se está conformando una selección nacional, ¿cierto? Todos los procesos para convocatoria de selección nacional pasan por un preselectivo. O sea, no hay nadie que por más que haya sido campeón mundial o esto, va directo. Todos pasan por un preselectivo. Sabemos de la importancia que significa para nosotros y para el mundo en general y para la comunidad surfer peruana, la presencia de Sofía en este campeonato. Pero nosotros no podemos trasleir esas normas. Por lo insiguiente, Sofía y todas estas chicas tienen que entrar en un preselectivo y se tiene que cubrir la norma. No hay otra. El campeonato mundial que obtenió Sofía no dio cupos directos en la zona en la cual nosotros nos encontramos. No dio cupos directos. Dio cupos directos para la zona de Europa, Asia, Oceanía y África. Ajá. ¿Ok? Eso es lo que la gente está confundiendo. Esas reglas no las ponemos nosotros. Estas reglas son internacionales porque nosotros estamos afiliados a la Internacional de Sofía y Asociación. No podemos nosotros pasar por encima de ellos porque podríamos hasta ser desafiliados. Entonces la confusión se crea en el sentido de que la gente piensa de que ella por ser campeona mundial debería tener un cupo. Y eso no lo decidimos nosotros. Lo decide el organismo internacional. Lamentablemente. A nosotros nos encantaría que Sofía esté. Es nuestra carta. Nosotros estamos seguros que ella va a hacer un papel importante. Lamentablemente, todos tienen que ir. No digo lamentablemente. Todos tienen que ir al preselectivo. Es así. Siempre se ha hecho de esa manera. Ella sabe porque ella ya ha estado en otros preselectivos. Habiendo sido campeona nacional. Perdón, mundial. Después de 2004, ¿se han dado más preselectivos en la federación? Siempre, siempre, siempre tengo entendido, porque nosotros respondemos por nuestra junta directiva que recién tiene, no sé, diez meses. Voy a llegar a eso. Tengo entendido que siempre se han dado los preselectivos para conformarnos. Eso se da en, no sé si en todas las disciplinas. Es por una norma. Nosotros no podemos a dedo decirle a alguien, tú eres de la selección. Tienen que cumplirse ciertos requisitos. En este caso, el requisito en la Federación Nacional de Tabla es que todos los, para conformar una selección, tienen que pasar por un preselectivo. Es más, es primera vez que se hace esto, tanto con Luca y con Daniela, porque la ESA nos lo ha informado así, porque es un tema que tiene que ver con Tokio. Porque es primera vez, como usted comprenderá, y creo que todo el mundo sabe, que el surf va a tener presencia en la justa olímpica. Ahora, yo voy a ir un poquito... Todo es un poco entreverado. Bastante, diríamos nosotros, y creo que es lo que se presta a la conclusión. Pero al final, claro, pero al final ustedes comprenderán, tienen que saber, que nosotros, como ente rector del surf a nivel nacional, tenemos que cumplir las normas. No podemos, porque seríamos sujetos a sanción. Voy a ir más allá con este punto, porque la norma dice exactamente que tienen que ir representantes salidos de un preselectivo. La norma dice que tienen que ser de un preselectivo. Escúcheme, no sé si exactamente es la norma, pero lo que sí es claro es que las elecciones nacionales de las federaciones salen de preselectivos. Siempre han salido, tengo entendido, selectivos. Y este es el caso. No podemos saltar. Pienso que sí, que la norma señala que tienen que ir a un preselectivo. Y en función a eso, se arma una selección nacional. ¿Por qué Luca y Daniela no están? Porque la ISA directamente nos ha dicho, estos señores van directo. Solo estos dos. Eso lo tenemos claro. Ahora, teniendo en cuenta los pergaminos de Sofía, no solamente por ser la campeona mundial ISA vigente, sino porque además internacionalmente, pues, la presencia de Sofía es, sin duda, un elemento importante dentro de lo que es la delegación peruana. ¿No era posible que realmente pudiera ella ser considerada con esos pergaminos como el segundo cupo de Perú en el mundial ISA sin tener, y el tercer cupo recién se ha disputado por las chicas que han sido convocadas? No, porque lo señalan, de que todos tienen igual validez para poder acceder a una selección nacional. Nosotros no podemos pasar, hay 14 chicas, 14 porque el selectivo sigue abierto, ¿no es cierto? Que tienen las mismas posibilidades. 14 incluidas Sofía. 14 incluidas Sofía, sí. Que tienen las mismas posibilidades. Entonces, mal haríamos nosotros en decidir, disculpen señor, competidoras, ahora ya un cupo se cubrió con Sofía, ¿no es cierto? Y solo queda un cupo para ustedes. No se puede. Yo no lo puedo hacer de esta manera. Si antes se hizo, en algún momento, no tengo la menor idea, pero nosotros estamos para cumplir las normas, tanto nacionales como internacionales. Si no, estamos sujetos a sanción. O sea, estas 11 o 12 señoritas, ¿no es cierto?, que también están sacando el ancho para representar a nuestro Perú, ¿no es cierto?, nos pueden denunciar. Entonces, nosotros tenemos que cumplir la normativa vigente, ¿ok? Que es ir a un seleccionado. Es más, siempre se ha hecho, o casi siempre, de esa manera. Ella ha sido parte de varios selectivos. Ustedes han conversado con Sofía antes de emitir la decisión. O cómo ha sido, cuéntanos cómo ha sido la ruta de todo este, esta controversia que se ha generado. ¿Cómo sucedió? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Y cómo ha sido luego la respuesta? Un poquito para ir viendo cuál... Yo le voy a explicar. Estamos, todo el mundo sabe que estamos en un tema de pandemia. ¿No es cierto? Lamentablemente, el año pasado no hubieron competiciones nacionales. No hubieron. Entonces, estamos tratando de llevar todo esto a un preselectivo, ¿no es cierto?, con la finalidad de hacer como unos minicampeonatos, y que de esa manera salgan los representantes de Perú para el Mundial, y por consiguiente tener el cupo para los Olímpicos. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Ok. Nosotros hemos asumido hace más o menos 10 días. Es más, estamos viendo el tema de los registros públicos, todo está complicado, ¿no es cierto? Nos reunimos por Zoom, nos reunimos por llamar. Entonces, los canales oficiales, ¿no es cierto?, para nosotros comunicarle a los chicos, porque no podemos reunirnos con ellos, porque no podemos llamarlos directamente a cada uno de ellos, es hacer un comunicado. Ese es el canal oficial que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Y después del comunicado, si alguien siente que sus derechos han sido vulnerados por X circunstancias, ellos tienen toda la facultad de poder comunicarse con nosotros y llevarlo hasta las instancias correspondientes. Pero en este caso, nosotros hemos cumplido con la normativa actual vigente en el estado de emergencia. No podemos hacer otra cosa. Nosotros no nos podemos reunir ni entre la misma junta directiva, ni llamar, no sé si me entiende la figura. Nosotros no podemos llamar a cada competidor, decirle, oye, por si acaso tú estás en el selectivo, tú estás en... No, tenemos que mandar, de acuerdo a la normativa del estado de emergencia, un comunicado. Siempre las federaciones trabajan a través de comunicados, ¿no es cierto?, por los canales oficiales. Claro, pero... Ese es el camino que se ha seguido. Ahora, Sofía, efectivamente, dice que a ella no le han comunicado. A todos los participantes, se los hemos comunicado a través de este comunicado. Hay, no sé, en estos momentos, no sé cómo está corriendo la inscripción, pero creo que en hombres, en damas y en varones, tenemos más de la mitad de inscritos. O sea, los chicos están respondiendo a este comunicado. O sea, es el canal oficial. ¿Hasta el momento tiene la lista de quienes ya están inscritos en esta... No, todavía no, porque nosotros hacemos unas actualizaciones al fin del día. ¿Ok? Ok. Y supuestamente, porque lo habíamos decidido así, este, la última, el último día para poder acceder a esta inscripción, es el día de mañana, me parece, domingo 21. ¿Ok? en la cual ya salían las listas oficiales de los preselectivos. Ok. Ok. Quiero que entiendan... O sea, mire, señorita Margarita, para nosotros sería importantísimo que Sofía vaya. De repente, nuestro corazón siempre está en consulta, pero no podemos pasar por encima de las normas. Entonces, por consiguiente, ahorita, todos los preseleccionados están en la misma posición. Tienen que pelear su cupo. Nadie aseguró un cupo a nadie. Solo Luca Messinas y Daniela Rosas, porque la ISA nos lo señaló así, por ser un tema olímpico. Antes no había ese tema. Cada uno... Le puedo asegurar que hay selecciones que van en 2019, de los países, y en el 2021, así hayan campeonado, van otros chicos. Nunca se asegura. En el torneo profesional es diferente, porque hay sembrados, porque hay un ranking, acá no. Es un torneo de selecciones, además, también. Así es. Es un torneo de selecciones peruanas y de diferentes países, y todos se rigen por su ente rector, en ese caso, que es la FENTA. ¿Cierto? Y la FENTA, como siempre, ha decidido que se hagan sus preseleccionados, y que es historica, porque normalmente, como le explicaba, se tomaban las actuaciones de los deportistas en las competiciones nacionales, por decirle. en el 2020 debieron haber alrededor de seis competiciones nacionales. Lamentablemente, no se hizo ni una. Es más, mire, un dato adicional. A ver. El único campeonato que ha habido nacional, o sea, nacional no, en el Perú, en el último, en los últimos, en el último año y medio, ha sido la Copa Gordo-Barreda, ¿ok? Que se llevó a cabo, ahora, en Punta Roquitas y Miraflores. Ah, sí. No sé, de pronto dos meses. ¿Ok? Ok. Quien ganó, fue Bania Torres, segunda, quedó, me parece la chica, Tatea Gervasi, tercera, quedó, Sofía Molanovic, y cuarta, quedó, Mar Pérez del Solano. Entonces, todas estas chicas, están comprendidas en el Perseccionado. Una convocatoria. Y algunas otras más. Así es, hay una convocatoria, y esperemos, esta convocatoria, estamos esperando y rogando que Sofía capacite y que se inscriba. Y la estamos, la estamos esperando con los brazos abiertos. Sofía es Sofía. Nosotros quisiéramos que ella hubiera, que la ISA nos hubiera dicho, señores, Federación Nacional de Tabla, por ser campeona Sofía Mundial, tiene que ir directo. Ya estaría. Pero nosotros no podemos tomar esa atribución. Quiero que lo entiendan de esa manera. Ahora, voy a utilizar sus palabras. Sofía es Sofía. No cabe la posibilidad de que ustedes como federación en aras, más que, sé que ustedes tratan de hacer cumplir las normas, pero también creo que hay un tema importante de comunicación y sobre todo de salud emocional, no solo para Sofía, sino también para las demás competidoras. es posible que la federación tenga un nuevo acercamiento, tenga un acercamiento ya, digamos, de buena fe, intentando calmar las aguas y tratando de tener un buen entendimiento de manera que se pueda tener la participación de todas las chicas en el preselectivo y poder contar con Sofía en este certamen. Se lo pregunto porque ella, en lo que hemos escuchado, no hemos podido comunicarnos nosotros directamente con ella, tuvimos el ofrecimiento de poder de repente conversar hoy, estamos esperando la confirmación, pero ella ya ha dicho públicamente que va a seguir luchando hasta el final el cupo directo que ella considera se ha ganado y que no va a participar en el preselectivo. ¿Hay la posibilidad de que la federación actuando de buena fe y teniendo en cuenta la calidad de competidora que es Sofía, se acerque a ella y trate de conversando poder llegar a un entendimiento al respecto? Margarita, aprovecho tu tribuna y eso lo hemos dicho ayer también porque me han entrevistado varios medios y aprovechamos toda la tribuna y la prensa para decirle a Sofía que nosotros estamos con los brazos abiertos que ella puede acudir a nosotros, nosotros pretendemos y queremos que ella entre a este preselectivo y la vamos a esperar hasta el último momento, o sea, pierda cuidado, pero lo que nosotros no podemos hacer que entienda Sofía, medios, la comunidad tablista, el Perú entero, porque sabemos que este es un tema, ¿no es cierto? Que todo el mundo está comprometido, que nosotros no podemos tomar decisiones que vayan contra las normas, no lo podemos hacer, por favor, entiéndanos, o sea, la junta directiva en la cual yo soy secretario, desde el principio hemos empujado el tema de que nosotros estamos número uno para no beneficiar a nadie, sino al contrario, para ayudar a todos por igual y que todos se sientan protegidos bajo las normas tanto internacionales como nacionales y nosotros no podemos actuar de esta manera, tenemos que seguir en lo que nos impulsa, ese es nuestro compromiso con todos los deportistas, con más razón con Sofía Monal, Sofía Monal es mi vecina en mundo, nosotros la estimamos mucho, pero no podemos ir en contra de lo que los organismos internacionales y en este caso las normas nacionales no nos permiten, no podemos, es lamentable, pero nos encontramos en esta situación, entonces la vamos a esperar, la vamos a seguir esperando, ojalá nos llame, Magúela Rosa, que ella lo conoce muy bien, este, es el jefe de los mando técnicos, sí, uno de sus mentores, estamos abiertos a que nos llame, a que se acerque, a conversarlo, esto ha traído que nosotros fuéramos ataques de toda índole, o sea, no sé si se había visto las redes, o sea, nos han insultado de todas las maneras posibles, todas las maneras posibles, y me parece, o sea, nosotros estamos tratando de cumplir la ley, si la estuviéramos incumpliendo, de repente deberíamos hacerme ese trato, pero no es el caso, entonces a nosotros también nos duele esta situación, nos preocupa esta situación, pero no podemos hacer más, no hay más atrás, nos ha ido, ¿no? No, porque no podemos ir en contra de la norma, o sea, nadie me lo, Sofía, mi mamá, usted, el Perú, el presidente, las normas son las normas y son para cumplirlas. Ahora, para cerrar un poquito este tema, espero, no, espero, voy a decir cerrar por la entrevista, pero espero que no se cierre en el tema de no tener a Sofía participando. como le digo, nosotros vamos a esperar a Sofía hasta el último momento, que recapacite, nosotros queremos por el bien del surfe en el Perú, que recapacite y que nos acompañe. Muchas de las chicas que están en este presidencio, ¿no? Han sido alumnas de ella, la admiran, o sea, yo le pregunto, no sé si siempre lo han enseñado, dígame, o sea, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un profesor? Que su alumno, de cierto momento, o sea, estas chicas han estado en el proyecto Sofía, imagínense ahora en esta situación, o sea, vamos a apoyar, vamos a empujar, estamos pidiendo que todo el mundo empuje el carro, pero, ojalá, ojalá, vamos a esperar con los brazos abiertos hasta el final, tierra, cuidado, ese es el ánimo de siempre, con Sofía y con todos, ok, y, sí, vamos para adelante. Hay un tema que me preocupa y este es con la que quería cerrar el tema Sofía, básicamente, porque luego le tengo un parcito de preguntas más, pero, básicamente, este tema de Sofía es el, el, cómo está el ambiente, porque, este tipo de situaciones, por más que no se quiera, a veces, resquebraja un poco lo que es la parte psicológica, la parte emocional, tanto para quien está haciendo la denuncia como para los que de alguna manera están alrededor involucrados en el tema. ¿Qué, cómo, qué se percibe dentro de las competidoras, que muchas de ellas, pues, han sido sus alumnas? Claro que sí, claro que sí, nosotros como Junta Directiva estamos sumamente preocupados, pero estamos esperanzados, robándole a Dios, que Sofía recapacite y que nos acompañe en este proceso, y definitivamente esto también afecta en parte a los competidores, ¿no es cierto? Pero, no podemos dar marcha atrás, porque las normas son las normas y las tenemos que cumplir, no depende de nosotros, quiero que entiendan que la clasificación tanto del chico Lucas como de Daniela Rosas viene de una directiva del organismo al cual nos estamos afiliados, no podemos hacer más, no podemos cambiar de nombre, no podemos, o sea, Daniela y Lucas se han ganado el pleno derecho a estar ahí, y esperemos que Sofía estén los selectivos y si Sofía va al Mundial que vive el PES, porque sabemos que siempre nos ha representado de la mejor manera. De hecho, hace dos años ya. pero estamos tratando en un lugar de vivir. Estamos tratando de ponerle un poco de paños fríos a la cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, Margarita comprende de que nosotros no estamos en una junta directiva para darle al, no sé, a las redes. Nosotros estamos para pelear por los derechos de nuestros federados, de nuestros deportistas, de cierto, para cumplir las normas. No podemos caminar porque ahora la gente dice y por aquí no. Tenemos que ir directo a los objetivos. Entiendo. Ahora, vamos a la otra parte. Ya Daniela y Luca están clasificados al Mundial. Vamos a volver a repetir, al Mundial ISA, porque hemos escuchado y leído por ahí que se dice que le están quitando el cupo olímpico o que no. No, el cupo olímpico todavía está ahí para competir. Entonces, lo que están buscando ahorita los deportistas es estar en el Mundial y del Mundial conseguir los cupos que se puedan para estar en Tokio 2020. Para cada país hay máximo dos cupos, tanto en damas como en varones. Es conforme. El Perú es conforme. En principio tiene un cupo para damas y un cupo para varones que se lograron. No, esos cupos ya están asignados a Perú, sino que lo que no tienen es nombre propio. Exacto, eso quería llegar. Eso quería llegar. Claro, nunca hay el oro en los Juegos Panamericanos consiguieron los cupos para el Perú. Y voy a hacer un paralelo para que algunas personas que no lo comprenden lo tengan claro. Algo parecido a lo que ocurre en el tiro, por ejemplo. Se hacen las competencias, un deportista puede lograr el cupo, no necesariamente la clasificación de sí mismo a las competencias. Ya es potestad de la federación, en el caso de tiro estoy hablando, de decidir si ese mismo deportista es quien lo representa o de repente hacer como ustedes están haciendo. No, 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 no. No, en este caso los cupos ganados por el Perú y tienen que ir al Mundial tienen nombre, son Luca Messinas y Daniela Rosas. lo que no tiene nombre es que si ellos no llegan a un nivel de clasificación puede entrar otro peruano que esté mejor ubicado a nivel de clasificación. Ok. Pero el cupo ya lo tiene Perú. Ajá. Ahora, si Daniela Daniela y Luca por ejemplo, sé que hay ocho cupos, perdón, siete cupos para damas y cinco cupos para varones del Mundial hacia Tokio, ¿cierto? Ok. Lo que pasa es que la reglamentación de eso va a salir recién el tema de la clasificación. No estoy seguro con el tema de los cupos. Lo que sí estamos seguros es que solamente podemos acceder a un cupo más en hombres y un cupo en mujeres. Ok. O sea, nosotros podríamos con suerte podríamos llevar nosotros a cuatro deportistas a Tokio. Esperemos eso, ¿no? Esa es la idea. Pero no tienen nombre. Ok. Sí o sí Perú ya tiene dos representantes en Tokio. Ya tiene dos tablistas sí o sí en Tokio. Eso está cerrado. Ok. Eso está cerrado. Pero como usted comprenderá, Margarita, y ahora gracias por la pregunta, es un poco enredado el tema, ¿cierto? Sí, muchos creen bastante enredado. Muchos pensaron de que ya Daniela y Luca, mire, tienen 95% de posibilidades. No sé, hablemos de un porcentaje. Pero no están, entonces tienen que hacer su mejor esfuerzo. Y lamentablemente, en el caso de Sofía, la gente pensó de que habiendo ganado el mundial del 2019 en Tokio, automáticamente ella iba al mundial. No, la clasificación del cupo directo era para todas las zonas menos para el americano. Claro, porque teníamos los Juegos Panamericanos. Ese es en realidad el tema. Así es. Y los Juegos Panamericanos vienen de unos claro games que se hicieron un año anterior y que Sofía compitió con Annalie y que lamentablemente quedaron en el final. Las dos. Es toda una secuencia. Si usted dice, ¿cierto? Y no está tan claro, pero bien estamos nosotros averiguando y viendo y preguntando a la ISA. Lo que es claro es que los únicos dos cupos que nosotros tenemos es con el deportista Luca Mecinas y Daniela Rosas en estos momentos. La ISA está al tanto del problema que ha surgido ahora con esto del preselectivo. ¿Han tenido ustedes alguna comunicación? Yo tengo entendido. No, pero yo tengo entendido porque nosotros manejamos el manual de la ISA. ¿Cierto? Entonces yo tengo entendido que ya las personas de la ISA están al tanto y efectivamente lamentablemente no sé si efectivamente no sé cómo decirlo pero nos han asegurado de que Sofía no tiene ese cupo. Acá hay un representante de la ISA en el Perú. Entonces sería bueno que en todo caso ustedes lo busquen no sé y le pregunten pero ya sabemos de fuentes oficiales que ella o sea ha tenido una mala información así como nosotros estamos tratando de lucidar esta maneja que es medio enredada igualito ella en algún momento pensó de que tenía el cupo y lamentablemente no es así. Un poco tiene que ver también con el hecho de haber sido considerada dentro del programa Vamos con Tokio por tener posibilidad de acceder al cupo ¿no? Asumo que debe tener eso y un ofrecimiento por parte de la gestión anterior el programa el programa el programa el programa Tokio 2020 ¿ok? implementado por por el Instituto Perono del Deporte este hay un problema que tiene que ver con la pandemia lamentablemente todas las federaciones se quedan sin entrenamientos ¿ok? Entonces visualizando un poco el tema de que venía Tokio 2020 ¿no es cierto? el IPD decidió que un grupo de deportistas se preparen como en su en su tutela ¿ok? Nosotros hubiéramos hubiera querido que todos estos preseleccionados que tenemos ahorita hubieran estado en este programa Tokio 2020 lamentablemente no hay presupuesto para eso entonces se escogió efectivamente a Alonso Correa y a Sofía Munlan y eso trae a malas interpretaciones porque al final no decidos vayan no tienen que pasar por un preselectivo en sus federaciones eso es clarísimo pero claro eso también ayudó a la confusión ¿no es cierto? es un poco el tema de eso ¿no es cierto? pero no es así claro es más dígame nada justo le le iba a decir para que continúe sobre este tema continúe por favor ya es más como yo le dije hace un momento nos hubiera encantado que hubieran habido más deportistas en el programa 2020 más surfistas es más han habido surfistas en otras disciplinas o sea nosotros tenemos cinco disciplinas no sé si usted sabe una que es el paddle surf el paddle race el bodyboard el lombor así es el lombor que tenemos un campeón mundial y tenemos campeones mundiales también en Nibor tenemos perdón en en Drogni tenemos campeones mundiales o sea tenemos toda una gama ¿cómo se llama? que están dentro de nuestro esquema de la federación ¿no es cierto? también han habido deportistas que han estado en Tokio 2020 me parece que en el tema del SAP ¿no? y eso o sea se ha querido avanzar un poco para que los deportistas que en algún momento iban a tratar de acceder a sus diferentes mundiales estén en óptimas condiciones esa es la idea ok señor Biologos lamentablemente lamentablemente para terminar la 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 estaba a céfala entonces al estar a céfala y encima no tener los recursos porque se prestigieron muchos recursos en las federaciones el este ¿cómo se llama? el Instituto Perón del Deporte tomó bajo su tutela ciertas preparaciones ahí está Alonso y Sofía pero eso no significa que ellos tengan tienen que pasar con su perspectivo si entendemos esa situación señor Biologos le agradezco la la comunicación esperemos pues que este tema tan engorroso y tan tan triste de verdad por todo lo que lo que acarrea por todo lo que significa Sofi y lo que significan nuestros deportistas están viviendo que la solución llegue y principalmente que el Perú salga favorecido y salga adelante en esta situación así es Margarita todos esperamos lo mismo todos estamos empujando hacia la misma dirección el barco queremos que todos los deportistas estén en óptimas condiciones que todos los deportistas participen de este preselectivo y pierda cuidado que nosotros vamos a esperar a Sofía hasta el último momento ese es nuestro compromiso y se lo transmito a ustedes a través de su pantalla un acercamiento una conversación creo que no quedaría no estaría no estaría más por ahí podría realmente justo estamos en eso justo estamos en eso le agradezco un abrazo un abrazo que vive el Perú que es lo que más queremos ahora y que tengamos buenas noticias efectivamente solamente 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 pedimos quiero aprovechar para pedirle a la comunidad que esté segura que nosotros tenemos todos unos mismos objetivos que es el objetivo en este caso del surf en el Perú sacarlo adelante seguir trayendo campeones y que por favor nos ayuden los necesitamos necesitamos a todos necesitamos a nuestros deportistas necesitamos a nuestros dirigentes necesitamos a la prensa necesitamos a la opinión pública porque imagínense todas las cosas que estamos pasando el tema de salud yo creo que hoy más que nunca debemos estar unidos sin duda sin duda y la comunidad de Tabla que todo el tiempo ha sido un ejemplo de unión esperemos que así se mantenga y se retome el camino que en este momento parece un poquito un poquito sinudos un poquito desviado muchísimas gracias pero sí vamos a salir de esta yo tengo fe en eso suscríbete a nuestro canal somos el poli.pe